Pimentosa música de Agapito Pascual, solamente deben llamar al teléfono 580-1705, ¿verdad que sí? Así es. Dime una cosa Agapito, y a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, ¿tú nunca has ido? Bueno, también he ido como 5 o 6 veces. 5 o 6 veces, y ahora para este año piensa así. Vamos en septiembre para allá. A buscar unos dólares. Bueno, a ver si uno consigue lo del moro. Lo del moro, pero tú estás bien Agapito. Claro que sí. ¿Tú estás comiendo con grasa? ¿Tú no estás comiendo con grasa? Ay, mamá, ¿qué te parece, doyla, eh? ¿Eh? ¿Tú estás comiendo o no estás comiendo con grasa? Sí, estamos comiendo bien. Ah, está bien entonces. Agapito Pascual, en la costumbre. Yo tengo mi huyo malo, y a mí mismo me da pena, no puedo vivir solito, tan tristecito, sin no ser más. Cuando hace el mar se me fue, yo quedé con mucha pena. Ahora vivo tan solito, tan tristecito, sin no ser más. Tristecito, sin no ser más. En la costumbre. ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! Agua de tu fuente yo quiero beber Agua de tu fuente Agua de tu fuente Joe Me lo dice Cesar Me lo dice Cesar Me lo dice Cesar Al de pollo observa Tú va a ser culpable De que yo me muera 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 Que tú vas ser culpable ¡Gracias! ¡Gracias! La niña se va, ella se me fue La estoy esperando que vuelva otra vez La estoy esperando que vuelva otra vez ¡Que vuelva otra vez que la estoy esperando! ¡Gracias! ¡Gracias!